Quiero que la vigiles, que sepas todo lo que hace, con quién habla, de qué habla, todo, ¿me escuchaste? Jefe, en otras palabras, usted quiere que yo la espíe, como se hacía en los tiempos pretéritos, perfectos. Si tú me ayudas, yo te ayudo. ¿Cómo te vendría un aumento de sueldo? ¿Tú tenés que comprarte un test de embarazo ahora? ¿Qué estoy hablando? O sea, no, es una pérdida de plata. Si yo sé que no estoy embarazada, algo me da... ¡Da lo mismo! Yo te lo compro, da lo mismo. No, ya, yo creo que le estoy poniendo demasiado color, ya. Amiga. Ya me va a llegar la regla. Amiga, escúchame. Yo sé que para ti es difícil, que estés en una situación complicada, pero tú tenés que saber si estás embarazada o no. Maca, yo no quiero seguir siendo un chanta para mis hijos. Te quiero contar que me voy a poner al día con la pensión alimenticia. Porque quiero que vivamos en paz, de una vez por todas. Sé que las cosas no están bien entre nosotros, pero yo tengo que pedirte un favor. Sí, ¿cuál sería? Le puedes levantar la suspensión a Diego. No le hace bien faltar al colegio. No, no puedo. Por favor. Márbara, ¿tú sabes que no puedo? Si no, en el día de mañana cualquier apoderado me va a pedir lo mismo. ¿Por qué no le dices a Diego que aproveche el tiempo libre que tiene y que ensaya con tu polonito? Perdona por... Perdona. Chao. ¿Y? No sé, no lo quiero ver. Ya, demuestra. Antón. Si igual todavía no aparece. No sé cuánto hay que esperar. Ahí está apareciendo. ¿Qué es, amiga? ¿Qué significa eso? Y nada ha cambiado. Quisiera volver. Vivir esos años cuando todo estaba bien.